En este mes estamos revisando la distribución Void Linux y precisamente ayer en el directo de la semana un suscriptor llamado Gabriel Parry me recomendó un fork que tiene o unas imágenes ISO que ha hecho de Void Linux. Entonces, revisando su página que está en SourceForge, voy a dejar su página aquí abajo en la descripción, tiene las imágenes de Void Linux con Openbox, con Qtile, con Budgie y con Genome. En esta ocasión voy a revisar la imagen ISO que tiene de Qtile. La imagen ISO que estoy revisando es del 12 de mayo de 2023. Descargué ya una imagen ISO 64 bits. Entonces, prendemos como siempre el poderosísimo Compact CQ45. Ya tengo aquí la USB, esta USB que está aquí conectada, no se alcanza a ver, pero aquí hay una USB. Y ya tengo aquí la imagen ISO de Void Linux con el gestor de ventanas Qtile. Esto no sería una review, sino como el unboxing, el unboxing de la distribución Gave OS Linux con gestor de ventanas Qtile. Entonces, aquí en la primera línea dice Void Linux 6.1.25. La imagen ISO es de mayo de 2023, pero se supone que si la actualizamos no debe haber ningún problema. Vamos a probarla. Hoy es domingo. Hoy todo puede pasar. Ok, aquí tengo el login. Entonces, parece ser el instalador normal. Aquí le daríamos el usuario. Podría ser anon de anónimo. Anon. Y la contraseña sería Void Linux. Perfecto. Aquí ya estamos en el prompt. Entonces, para empezar la instalación, daríamos sudo Void-medio, aunque el teclado esté en inglés. Installer. Ahora sí, ahí está el script de instalación. Entonces, le voy a dar un OK. Me voy a salir un instante. Back. Cortamos la instalación. Entonces, lo primero que quiero hacer, como siempre, es aumentar el tamaño de la letra. Entonces, aquí le daría sudo xbps-medio. Primero, cambiamos la distribución de teclado. Sudo xbps-medio. Sudo load keys es. Y ya me quedó el teclado en español. Entonces, voy a actualizar los repositorios dando sudo xbps-install. Voy a dar un menos S mayúscula nada más para actualizar los repositorios. Si le diera menos S, U, se actualizaría, pero eso demoraría mucho tiempo. Solamente menos S. Y aquí creo que sí tengo que dar un sudo xbps-install-u. Creo que en ocasiones pide este que actualicemos por lo menos xbps para poder instalar cualquier aplicación. Entonces, voy a instalar un paquete que se llama, voy a instalar un paquete que se llama términos font, sudo xbps-install, se llama términos font. Aquí dice que ya está instalado. Excelente. Entonces, para cambiar el tamaño de la letra, daríamos set font, espacio, user, share, kbd, console fonts. Y el que utilizo es ter-medio v32b. Este de aquí. Perfecto. Ya tenemos entonces el tamaño de la letra más grande. Y ahora sí, entonces instalamos o empezamos con el script de instalación. Sudo, espacio, void-medio installer. De paso, estoy revisando que, ok, ahí está bien que el celular enfoque bien. Listo. Entonces, recordar que estamos haciendo la instalación en el Compact CQ45, que es del año 2012-2013. Tiene un procesador AMD-E1500. Tiene 8 GB de memoria RAM. Entonces, lo primero va a ser seleccionar el teclado keyboard. Teclado en español, S. Luego seguiría la configuración de la red. Enter. La red se configuró en la forma, está trabajando, la red está trabajando en la forma apropiada. Luego, si quisiéramos, podríamos configurar la fuente, el source. Entonces, aquí dice local o network. Voy a dejarlo en este caso local para que se instalen todos los paquetes que vienen en la imagen ISO. Y después de, si funciona, le daríamos la actualización. Luego seguiría el hostname. System, setSystem, hostname. Perfecto. Aquí le daríamos, digamos que se llamaría void. Y esto tiene cutile. Void-medio cutile. SetSystem-locale. Esto creo que es para los repositorios. Ah, no. Un segundo. Esto creo que no lo había visto. Necesitamos configurar ES. Tiene que estar nuestra ES. O. Aquí está ESCO. ESCO UTF-8. Ok. Perfecto. Sigue ahora configurar la zona horaria. Estoy en América y estoy en Bogotá. Bogotá, Colombia. Configurar el root, el password de root. Creo que lo escribí bien. Ah, un momento. Slowly. Ahora sí. Configurar la cuenta del usuario. Entonces sería el nombre del canal. y el password. Ok. Y a cuáles grupos pertenece mi usuario. Importante que pertenezca al grupo wheel. Y dejémoslo así. Así tal como viene por defecto. Enter. Perfecto. Ahora. Configurar el disco donde se va a instalar el cargador de arranque. Vamos a instalarlo en el disco SDB. En este equipo tengo dos discos duros. Un disco SDA de 120 GB o 111 GB. Aquí ya tengo una primera instalación de Boy Linux. Que es la que estoy haciendo poco a poco. Partí de una instalación base. Luego instalé XORG. Luego instalé I3. Pero ahora vamos a hacer esta instalación de Boy Linux con Qtile. Gracias a Gabriel Parry. Entonces vamos a instalarlo en el SDB. Y Enter. Perfecto. Ahora sí. Hacer el particionado del disco. Nuevamente vamos a seleccionar el disco SDB. Entonces tenemos. Ya había explicado que hay dos formatos o dos aplicaciones para. Todas son por línea de comandos. Pero hay dos aplicaciones para hacer el particionado del disco. CFDIS es más sencilla. FDIS es un poco más avanzada. Pero voy a ingresar un instante a FDIS. Y voy a borrar completamente. O voy a crear una nueva tabla de particiones. Aquí. Aquí le daría M for help. Y aquí podemos. Si quisiéramos. Aquí le daríamos. La G minúscula. Que me crearía una nueva tabla de particiones vacía de tipo GPT. Y aquí le decimos que sí. Entonces terminamos con W. Right. Perfecto. Perfecto. Hice. Borré todas las particiones que tenía en el disco de 480 gigas. Y ahora sí de nuevo. Ahora sí utilizo CFDIS para empezar el particionado. Entonces tengo un disco vacío sin ninguna partición que tiene 447 gigas. Entonces creamos una primera partición. Ahí está bien. Ahí le quitamos un poquito de brillo. Ahí estaría mejor. Primera partición. Primera partición. La primera partición sería de 300 megas. Podría ser de 300 megas. O podríamos dejarla de 520 megas. Por ejemplo. Generalmente se utiliza 300 megas o 520 megas para la partición del F. 520 megas y Enter. Entonces aquí le cambiamos el tipo. Va a ser FISYSTEM y Enter. Ahora la siguiente partición. Enter. Vamos a dejarla de 40 gigas. Que va a ser para el root. Perfecto. Ahora creamos. Esta sí sigue siendo. Es Linux File System. No hay que cambiarle el sistema de art. El tipo. El siguiente. Sería crear una nueva partición. La vamos a dejar de 8 gigas. 8 gigas que sería para la memoria swap. Entonces cambiamos el tipo. Y le decimos que va a ser Linux Swap. De nuevo. Ahora sí bloqueamos Linux Swap. Y Enter. Perfecto. La siguiente. La siguiente. Entonces me quedan. 398 gigas de espacio libre. Y estos normalmente se asignan a la partición del Home. Es decir. Todo lo. Adicional a estas tres particiones. Creamos una última partición para el Home. Que es para los archivos del usuario. Y generalmente se deja todo el tamaño. De. Todo el tamaño del disco. O lo que sobre. Todo lo que sobra. Pero en este caso voy a crearla solamente. O voy a crear una nueva partición de solo 100 gigas. Y me van a quedar unos 198 gigas. Para seguir probando. Arriba el Distro Hopping. 100 gigas. Sería el Home. Y me quedarían 298 gigas de espacio libre. Para otra partición. Para otra prueba. Entonces. Ahora sí. Creamos cuatro particiones. El EFI. La raíz. La swap. Y el Home. Y aquí le escribí. Y ahora sí. Le decimos. Write. Grite. Para escribir los cambios. Y aquí escribimos. Y. Es. Y Enter. Y aquí observen. Dice. La tabla de partición. Se ha alterado. Entonces. Ya está bien. Se alteró. Quit. Listo. Entonces. Ya creamos. Las cuatro particiones. Pero lo que sigue. Es. Asignar. El sistema de archivos. Y crear los puntos de montaje. De esas cuatro particiones. Entonces. Vamos a empezar. Con. SDB1. Recuerden. Tengo. SDB1. 2. 3. Y 4. Esta es la instalación. Que ya tengo. Y que he estado configurando. Poco a poco. Pero vamos a crear una. O vamos a crear. O vamos a instalar. Boy Linux. En SDB1. SDB2. SDB3. Y SDB4. Entonces. La primera sería. SDB1. Que va a ser de tipo. FAT32. BFAT. FAT32. Y ese. El punto de montaje. Es. Slash boot. Slash EFI. Porque estamos. Con un sistema EFI. Y aquí. Esto es por si. Por si queremos. Formatear esta partición. Aquí le vamos a decir. Que sí. Por ejemplo. Si quiero hacer una segunda instalación. Y quiero. Reutilizar esta partición. SDB1. Aquí en este caso. En la siguiente instalación. Le diría que no. Es decir. Que no la quiero formatear. Pero aquí. Si le vamos a decir. Que sí. Formateamos. Seguiría. SDB2. O sí. Ok. Seguiría. SDB2. Enter. Aquí va a ser. SDB2. De tipo. EXT4. Para la raíz. El punto de montaje. Sería. Slash. O la raíz. Enter. Y también. Que la formatee. SDB2. Luego. Seguiría. SDB3. Aquí. Enter. Este es. La Linux. Swap. Enter. Y Enter. También. Y finalmente. La SDB4. Que va a ser. También. EXT4. Y el punto de montaje. Slash. En minúscula. Y Enter. También. Que la formatee. Perfecto. Y aquí le decimos. Hecho. Que termine. Y. Perfecto. Entonces. El siguiente. Punto es. Empezar. Con la instalación. Entonces. Aquí le decían. Le decimos. Install. Estar la instalación. Empezar la instalación. Con los. Con toda la configuración. Que ya. Debe estar salvada. Y aquí. Me va a dar el resumen. Entonces. Importante. Que coincidan. SDB1. SDB2. SDB3. Y SDB4. Está bien. Desea continuar. Le decimos que sí. Sí. Perfecto. Y aquí ya. Se está haciendo. El particionado. Y se va a hacer. La instalación. De Boy Linux. Con Qtile. Un. No sé cómo llamarlo. Un resping. O una personalización. Que hizo. Gabriel Parry. Ok. Terminamos. O terminó la instalación. Este proceso tomó unos. 14 minutos. Aquí pregunta. Que si deseamos. Reiniciar el sistema. Damos Enter. Para reiniciarlo. Reiniciando el sistema. Ok. Retiro la USB. Aquí tenemos. Ahí estaba. El. El. Arranque personalizado. De la ISO. O de la instalación. De Boy Linux. Linux. Entonces. Aquí tenemos. Nuevamente. El. Login. Void. Guión. Guión. Medio. Qtile. Login. Y aquí. Lo que dice. Gabriel. Es que. Hay que ingresar. Usuario. Y contraseña. Y se supone. Que arrancaría. Qtile. Dice. Que él. No utiliza. Display Manager. Vamos a ver. Aunque advierte. Que está configurado. La resolución de pantalla. A 1920x1080. No sé. Cómo quede. Tengo aquí. Un fondo. Vamos a ver. Super y Enter. No. No funciona. Bueno. Voy a darle. Control. Alt. S2. Y aquí. Voy a ingresar. Nuevamente. Mi usuario. Ok. Aquí tengo. Una consola. TTY. Voy a dar. Un ls. Aquí. Él me dice. Que hay un archivo. Punto. X. Init. RC. Vamos a dar aquí. Nano. Punto. X. Init. RC. Y aquí. Él estaba dejando. La resolución. 1920x1080. Entonces. Aquí la voy a cambiar. A la resolución. Que yo utilizo. O de. A la de este computador. Que sería. 1366. 1366. 1366. Por 768. Creo que es la que tiene. 768. Vamos a dejar esa. Control. O. Y. Control. X. OK. Aquí voy a dar un. Sudo. Reboot. A ver si vuelve. A reaccionar. Es decir. Cuando arranque nuevamente. E ingresemos de nuevo. Tal vez ya esté con la resolución adecuada. Bueno. Hay otra advertencia aquí. De Gabriel. Dice que. PICOM. Tal vez no funcione bien. Con. En una máquina real. Que funciona bien. En máquina virtual. Eso sería algo más. Que quitaríamos. Podríamos quitar. O deshabilitar. PICOM. Mientras las primeras pruebas. Observen. Aquí está. Gave. OS. GNU. Linux. Linux. OK. De nuevo entonces. El usuario. Y la contraseña. Por supuesto que podríamos instalarle un display manager. Pero estamos probando. A ver si ahora sí. De nuevo. Bueno. Súper bien. Ahora sí. Ya está apareciendo. Tal vez no le di tiempo la vez pasada. No lo sé. Parece que. Aquí están. Ya no puedo leer. Qué lindo. Así es que está. Está cargando. Está demasiado lento. Ahí está arrancando Kitty. Tal vez le di demasiadas veces super y enter y se va a abrir unas tres o cuatro veces. Ok. Vamos a empezar de nuevo. Perdón Gabriel. Todo esto que está aquí es porque le di demasiadas veces super y enter. Neofetch. Tenemos la terminal Kitty. Tenemos Boy Linux. En el Compact CQ45. Kernel 6.1.25. Guión bajo 1. Entonces se supone que Qtile es una Rolling Release. Pero está enfocada en la estabilidad. Y podríamos actualizarla. Es decir. Dar los comandos de actualización. Sudo. XBPS. Menos. Install. Menos. Su. Y se supone que se van a actualizar todos los paquetes. Es decir. Más de un año. O unos nueve meses de actualizaciones. Aquí dice que se van a descargar 1.4 gigas de archivos. Y que al final esta instalación va a ocupar 4 gigas de espacio en disco. Es decir. Prácticamente está instalando nuevamente todo el sistema. Pero se supone que Boy Linux es una Rolling Release. Enfocada en la estabilidad. Si intentamos hacer esto en Ars Linux. Actualizar un sistema ya muy antiguo. De 3, 4 o 5 meses. Generalmente vamos a tener más problemas. Se supone que con Boy Linux no vamos a tener este problema. Está interesante. Bueno. Mientras se actualiza. Ahora sí. Super y Enter. Y vamos a ver que tenemos. cd.config.ls. Entonces tenemos. Conky. Deconf. Kitty. Neofetch. Nitrogen. Picón. Pulse. Kutile. Ahí está Kutile. Voy a ingresar a Kutile. Cd. Kutile. Ahí dice. Ah. Este de aquí arriba pareciera que es TIN2. Aquí está TIN2. Kutile. Aquí le damos un LS. Y vamos a ver. Aquí tenemos el config.php y el autostart. TIN2. Autostart. Correcto. Se está arrancando TIN2. Así que esta barra de aquí arriba es la barra de TIN2. Interesante. Ok. Está bonito. TIN2. Y nano. El config.pi. El archivo de configuración de Kutile. Mirando todo lo que utiliza. Ok. Ok. Correcto. Está solamente para X o RG. Está interesante. Interesante. Control X. Exit. Ok. Perfecto. Entonces esperemos a que termine la actualización. Reiniciamos. Y damos el resumen final. El NeoFetch final. Y de una vez agradecerle a Gabriel Pirri por esta imagen, super imagen de Boy Linux con Kutile. Muy seguramente voy a estar revisando los archivos de configuración. Siempre se me ha hecho complicado configurar Kutile en, sobre todo en Debian y en Ubuntu. Un poco complicado. Ok. Terminó toda la actualización. dice que se descargaron 658 paquetes 32 nuevos que se instalaron 626 actualizaciones dos que se quitaron o removieron entonces vamos a salir de una vez sudo reboot tal vez no me sé todavía los atajos de teclado podrá salir vamos a reiniciarlo completamente y vamos a ver si arranca boy linux con el boy linux con el gestor de ventanas q time una personalización o una distro linux que de gabriel parry que la pueden encontrar en un segundo en source force les dejo el enlace en la descripción sería source force punto net projects de proyectos gabe os linux files distro recordemos que tiene también otras dos cuatro imágenes más una con open box otra con genón otra con budgie tiene open box cuta el budgie y genón 44 escritorios en total arrancando nuevamente creería que le voy a dar un chance a open box aquí está de nuevo está bonita la personalización la imagen hizo de open box es de abril del de abril de 2023 es decir tiene casi un año 10 meses 11 meses la de cuta y le igual a abril de marzo de 2023 abril casi la misma época aquí de nuevo usuario y contraseña perfecto entonces esto que está aquí lo hace con con que tiene es transparente es decir que estamos utilizando pico por lo que decía gabriel es posible que pico no funcione que tal vez haya que deshabilitarlo o algo así esto que está aquí arriba lo está haciendo con team 2 tal vez por eso está utilizando también open box debe tener este mismo diseño para team para open box y si damos super y enter se va a abrir el emulador de terminal kitty y aquí damos un neofetch aquí está void linux en el compact cq 45 ahora sí tenemos el kernel 6.6.21 el aptime dice un minuto tenemos 942 paquetes la shell que está utilizando es zsh o zsh el windows manager es qtile perfecto y estamos utilizando 407 megas de memoria ram aquí le haríamos el popularísimo free menos h ahora dice 610 megas la swap dice 8 gigas está en 0 y un df menos h y esta instalación está ocupando 9.4 gigas de espacio en disco aunque si le damos algunos comandos se van a borrar al menos 1 o 2 gigas con toda la actualización que acabamos de hacer pero bueno esa sería la prueba o la distro del domingo cd.config ls cd kitty ls aquí está la configuración cd.ls está un poco pequeño pero ahí está entonces estamos utilizando tindos tunar rofi ranger qtile vamos a ver cómo bueno yo le cambiaría el tamaño a todo esto porque mi mis ojos ya no sirven para nada perfecto listo esta fue la prueba de gabeos gabeos linux gracias al suscriptor gabriel parry por esta recomendación si la quieren revisar si quieren dar su opinión la instalan la revisan yo como siempre voy a revisar los archivos de configuración y me pueden servir para hacer la instalación que estoy haciendo a pulso también es muy posible que revise la versión que tiene gabriel con el escritorio openbox entonces haría una mezcla reviso los dos archivos o las dos instalaciones y sacaría mis propios mi propia configuración y a esto le aumentaría el tamaño ¿no? 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 no